qué duro realmente el ibiza fíjate con la buena racha que trae porque es buena pero pero la pasada es el señor josé luis guzmán mansilla es de jaén tiene apenas 27 añitos y ha enseñado nueve rojas en 14 en 14 partidos que ha arbitrado esta temporada y blasco el ibiza que ahora mismo igualaría los 22 puntos del club deportivo lugo y que por balance goleador le adelantarían la clasificación estaría con lista el cuadro albivermello al madrileño porque ya le vio la intención se hace fuerte o venga por el suelo martín pascual no llega juan carlos real joaquín muñoz la toca al suelo va finalmente mar de juan ibiza esta jozabet seguía en itagoya balón al hueco para ramallo va con todo juan ibiza se la banda para el cuadro boquerón si ramallo va a coger o incluso darle otra salida fuzato para que el jugar de cara ya poder jugar a la altura y esa comunicación la ha podido costar un disgusto al ibiza cuando ataca por la izquierda al cuadro celeste si que es jala no te relajes algo tengan la partida el gol petazo que se ha llevado ahí jordi bola pensaba que sería peor pero quizás yo lo digo lo también está hecho de acero porque se había llevado en retroceso un golpe activo en esa zona de la media punta moviéndose izquierda y con lo cual como se mete por dentro que salió aquí es donde hace daño en el ex del zaragoza que dice entre otros y por eso destacaba contrario y no es fácil y creo que el ibiza lo está no está controlando más o menos y vila paraba aquí llega antes al remate cuidado valera que trataba de pescar esa segunda jugada que se balona isma ruiz y por me a correr y de qué manera germán valera va a usted va absolutamente propulsado le acaba quitando la pelota limpiamente juan ibiza es rápido de valera y arreal cuidado en baque es todo a punto de cometer el error lo solventa jugando para carla diría este para ferniño ferniño que recorta se quiere marchar de su par la pierde ferniño buena la presión del villarreal que vuelve a recuperar el villarreal tiberos balón al área está buena para ferniño sale de la cueva finalmente para cortar juan ibiza saque de esquina para el villarreal partido que han pasado pero todo se acrecenta un poquito no todo se pone un poquito más tenso y se empiezan a suceder las oportunidades cuidado ese balón tipo de partido donde además tienes al equipo rival con la necesidad de marcar un gol y que cada vez empieza a descolgar más jugadores arriba porque no le queda otra no es que se lo pueda permitir sino al aqueche esperando su oportunidad desde el banquillo yo sí ya no sólo la estrategia que también sino en el juego en el entendimiento del juego en esa posición también la pierna cambiada siempre buscando ángulo nos demuestran la cantidad de talento que se puede a un área enseguida lo comentamos porque vamos leilo con pequeño pequeño que va a pisar área trata de meter el centro atrás no va a llegar moleiro la saca de ahí de la edad no perdona lo yo di es técnicamente en sólo yo di es que me parece un súper dotado muy buen jugador muy buen complemento para en full o demasiado no es evidente que no que no hay no hay más allá pero pero sí que es cierto que por los brazos son muy importantes estamos en el ecuador de la primera mitad se lleva la pelota josep señe señe vamos a ver quién remata no el balón rechazado esa pelota que se llevaba a bogus de cabeza ahí está el polaco